SER PODCAST En la cadena SER El larguero Diago de Vega Las once y media, las diez y media en Canarias Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al larguero de este 9 de agosto A dos días, tan solo dos días de que arranque la liga Y todavía tenemos a varios equipos con jugadores sin inscribir Se está convirtiendo esto en una costumbre en los últimos años Una costumbre peligrosa que está llevando a muchos equipos A no saber con qué jugadores van a poder contar en el arranque de la liga El caso más sangrante, sin lugar a dudas, es el del Barcelona Que ahora mismo cuenta con trece jugadores inscritos Trece que no son trece Porque dos de ellos son Dembélé, que se va a marchar al PSG Y que sí, que se ha confirmado hoy Que se va a marchar a Arabia Saudí A Arabia Saudí, lo diré, al Alí Por el que el conjunto catalán además va a ingresar 12,5 millones de euros Es decir, que ahora mismo Xavi solo podría contar con 11 jugadores Koundé, Erick García y Christensen como defensas De Jong, Gabi, Pedri para el centro del campo Y Ferran Torres, Rafinha, Lewandowski y Ansu Fati para el ataque Esos son los jugadores que ahora mismo tienen inscritos El Barcelona de cara al arranque de liga Ya sabéis que el Barça juega el domingo contra el Getafe El resto todo sin inscribir Y entre ellos los fichajes de esta temporada Es decir, Oriol Romeu, Íñigo Martínez Que eso sí, sigue todavía sin recibir el alta médica Y el alemán Gundogan Que además tiene una cláusula en su contrato Que si no está inscrito en cuanto arranque la competición Podría romper, si quisiese, el contrato con el Barcelona Y marcharse al equipo que quisiese Así que ya se puede dar prisa el Barcelona Para activar la famosa repalanca Que tiene pendiente para poder inscribir a los jugadores Y para no tener problemas graves en el arranque de la competición El Barcelona no es el único equipo con problemas El Betis que hoy ha presentado a tres jugadores Isco Bartra y Xavi Riad Tampoco ha inscrito a ninguno de sus seis fichajes Ni a estos tres que ha presentado en el día de hoy Ni a Jose, ni Marroca, ni Bellerín Y también están a la espera Rodri y Miranda Que ya deberían tener dos al del primer equipo En el Atlético de Madrid De los cuatro fichajes El único que todavía no está inscrito Es el turco Soyuncu Y los otros tres, Javi Galán, Azpilicuete y Mourinho Ya podrían jugar El Alavés, también solo 12 jugadores inscritos De los fichajes de esta temporada Aparece dado alta Ander Guevara Las otras cinco incorporaciones siguen esperando También nos cuenta Javier Lecuena Que no están preocupados en el Alavés Y que van a llegar a tiempo Que simplemente lo único que están haciendo es apurar el mercado Esperar a ver si llega algún jugador más Y si hay alguna salida más Pero que no se preocupen los aficionados del Alavés Que van a estar todos inscritos para el arranque de la competición El Getafe había inscrito al portero Daniel Fusato Y cuenta con 18 jugadores disponibles Todavía le falta por inscribir a fichajes Como Chocolozano, Alderete y Gastón Álvarez También hay que regularizar la ficha de Damián Suárez Y Arambarri Que fueron renovados Y el Valladolid cuenta ahora mismo con 19 jugadores Aunque aún le queda por formalizar la ficha De tres de los fichajes de esta temporada Así que como veis Varios equipos todavía trabajando contra el reloj Para llegar a tiempo al arranque de la temporada Además, en París Hoy el PSG Ha tenido media day Con las fotografías oficiales que se hacen Para la temporada Ausencias importantes Por supuesto, no ha estado Kylian Mbappé Que ya sabéis que sigue apartado el equipo También ha estado Marco Tampoco ha estado Marco Berratti Que está pendiente de cerrar su salida Destino Arabia Saudí Y tampoco ha estado Neymar Ya sabéis que el jugador informó De que no quería seguir A pesar de que le quedan cuatro años de contrato Y el conjunto parisino En esta situación tampoco ve No nos vamos a engañar con malos ojos Que salga Neymar Dependiendo también de la cantidad económica Que pueda dejar por el traspaso Y sobre todo por la cantidad económica Que libera en cuanto a ficha Entre otros jugadores Con los que no cuenta Luis Enrique También está Juan Bernat Al que le habría dicho el técnico español Que no encaja en el proyecto de esta temporada Cuanto al Mundial Femenino de Fútbol Hoy jornada de descanso Antes de que arranquen mañana los cuartos de final En la madrugada del jueves al viernes A las tres de la mañana Lo que nos interesa Jugamos contra Países Bajos Donde intentaremos seguir haciendo historia Y meternos en las semifinales del Mundial Ese mismo día Por la mañana Nueve y media Japón-Suecia En tenis Master 1000 de Toronto A la una de la mañana Más o menos está previsto Que debute Carlos Alcara Frente al norteamericano Shelton Y acaba de terminar Hace unos minutos El partido de Davidovich Contra Esverez Le ha pasado el español Por encima a Esverez Le ha ganado 6-1-6-2 Así que ha dejado Muy buenas sensaciones Davidovich En el partido de ahí Esperemos que Carlos Alcaraz También deje Buenas sensaciones Las 11.35 Contado todo Empezamos Barcelona Santio Valle ¿Qué tal? Buenas noches Hola Iago Buenas noches Vamos por partes El Barcelona se quita Voy a decir entre comillas Un problema Que si se va Arabia Saudí Y bendito problema Se ha quitado el Barça Porque es un jugador Que hace una temporada Llegó libre Y se va dejando 12 millones y medio De euros en la caja Se marcha A Arabia Saudí Al Alali Que si después De esta temporada Y dejar un recuerdo Pues bueno En el Barça Sobre todo con ese gol Contra el Real Madrid En el tramo final Del último clásico liguero Que le dio prácticamente La liga al Barça Fue el autor Del gol De la victoria Del conjunto azulgrana Y se va dejando Un buen pellizco En las arcas Del club Y liberando Fairplay Porque era un salario Aproximado de 14 millones De euros brutos Por lo tanto Se va dejando Algo de Fairplay Que va a ayudar A la inscripción De diferentes futbolistas En las próximas horas Eso es lo que ocupa Ahora mismo Vaya al Barça Porque eran 13 jugadores Que si ese marcha Son 12 Dembélé Está en París En principio Tiene que cerrar Su acuerdo con el Paris Saint Germain Que darían 11 A día de hoy Sí También es verdad Que están Abde Lenglet Des Abde sí Lenglet y Des Nos cuentan Para Xavi Y que estos Al tener contrato A priori No aparecen en la web De la liga Pero por lo que Nos cuentan en el Barça Sí que pueden jugar Pero la mayoría No cuentan Por lo tanto Es como si no estuvieran Y el Barça Lo que tiene que hacer Es acelerar La salida de Dembélé Que sí que deja Bastante Fairplay En caja Más la de Kassie Y sobre todo Sobre todo Acabar de cerrar La famosa venta De un porcentaje De Barça Studios La división No audiovisual Sino De nuevas tecnologías Por decirlo así Del club De NFTs Y todas estas cosas Que dejarán 60 millones en caja No 60 millones en caja Sino de Fairplay directo 60 millones de Fairplay directo Y con eso Al Barça le da Para inscribirlo todo Fuentes del club Lo que nos dicen Es que se está trabajando En diferentes propuestas La más avanzada En los últimos días Será la del fondo De inversión alemán Y parece que es la que está Más cerca de prosperar Y de que se llegue A un acuerdo Vamos a ver si mañana Se puede avanzar Y acabar de sellar Ya esta negociación Pero esto es lo que le tiene Que dar Fairplay al Barça Y lo que le tiene Que permitir inscribir A todos los jugadores Renovados Más a los fichajes Que tiene el Barça Por inscribir Como Gundogan Como Uriol Romeu Íñigo Martínez Corre menos prisa Porque está lesionado No va a poder arrancar La liga Pero sobre todo Araujo Prioridad absoluta De inscribirle Y también El Kai Gundogan Porque son piezas capitales Para Xavi Armandés Lo de Dembélé Sabíamos que no se iba a hacer En el día de hoy Hay que esperar A ver cuando se hace Si no pasa nada raro Se va a hacer oficial Lo que pasa es que Siempre hemos dicho Que el Barça No tenía prisa En el sentido De intentar rascar Algo más De esos 25 millones Que le correspondería A día de hoy ¿No? Sí Pero claro Viendo los problemas De inscripción Que tiene El Barça Ha decidido Intentar cerrarlo Lo antes posible Para disponer ya De ese fair play Y poder inscribir A jugadores El Barça Quiere acelerar La operación Y están en la misma línea Barça y Paris Saint Germain Hoy no se ha hecho Porque por tempos Decían que no había tiempo Es posible que se haga mañana Y que ya mañana Pase la revisión médica Dembélé con el Paris Saint Germain Ya sabes Diago Que las cosas de Palacio Van despacio Y más con el Con el caso de Dembélé Que nos trae de cabeza a todos Pero da la sensación Que en las próximas horas Ya mañana Seguramente se puede cerrar El asunto de Osmán Dembélé Gracias Obay Hasta mañana Mañana nos cuentas Un abrazo Hasta mañana Ramón Besa ¿Qué tal? Buenas noches Hola Buenas noches Diago Tenemos al Barça otra vez Otra temporada En el filo de la navaja Esperando al final Al último momento Para inscribir a los jugadores Ahora mismo La situación no es cómoda Bueno Nada Es Claro Porque diría Que hay Saber No dejar en buen lugar A un club Como el Barça Que tiene su divisa De más que un club Vamos a intentar Esa conexión Vía telefónica Con Ramón Besa Estamos teniendo Problemas Para hablar De la situación Actual del Barcelona Un Barça Que ya vimos Que el año pasado Estaba en esta misma Situación No consiguió inscribir A los jugadores Hasta El inicio De la temporada De hecho Había algunos de ellos Que incluso tenían La cláusula Que tiene En el año de hoy Gundogan Que ya sabéis Que Gundogan Si quiere O sea No es nada obligado Si ve que cuando arranque La temporada No está inscrito Puede decir Oye Fútbol Club Barcelona Aquí pone mi contrato Que cuando arranque La primera jornada De liga Si no estoy inscrito Puedo romper De forma unilateral Mi contrato Con vosotros Pero eso no significa Que lo vaya a hacer Te decía Ramón Que una vez más Vemos al Barça Esperando hasta última hora Para inscribir a jugadores Ahora mismo tiene a 12 Uno de ellos es Dembélé Es decir Como si tuviese 11 ¿No? Sí evidentemente Y hay datos O señales De que Un club decía Como la reputación Del Barça Que debería corregir O sea La sensación es de que Se va improvisando mucho Se va actuando Sobre la marcha Es evidente Que hay unos condicionantes Económicos Que es una situación Compleja Pero lo que no se puede hacer Es Entiendo yo Repetirla cada temporada Debería haber Alguna manera De atacar Los problemas estructurales También es cierto Que quedan todavía 15 días o más Para que acabe el mercado Y ya se sabe Que una vez Las palancas Prácticamente Ya no existen O solo queda una Y la situación Es la que es Pues hay que Aligerar traspasos Veremos si es capaz De De hacer alguna operación Más Al margen De esta famosa Última palanca De Barça Estudios De que Sobre la que hay Serias dudas O sea No No es que haya sido Una negociación Muy transparente Sino que se anunció Como hecha O prácticamente hecha Luego se ha retrasado Y no sabemos O al menos yo Desconozco los términos Porque la sensación Es de que El Barça Cada vez está más cercado Por los acreedores Y cada vez Tiene menos activos Para hipotecar Pero Ramón ¿No te da la sensación Precisamente de eso? Que el Barça Está dejando todo A la palanca Esta la hemos calificado Como la repalanca Porque es palanca de palanca Esto en un momento Se tiene que acabar El Barcelona No puede vivir de palancas La palanca está bien Para salir de una situación Complicada Pero esto es como Si pides un crédito Para pagar otro crédito Y entonces luego pides Otro crédito Para pagar los créditos Que has pedido antes Y pides un cuarto crédito Para pagar los tres anteriores Es decir El problema se solventa Diciendo Señores Hay que ingresar más De lo que estamos vendiendo Y en este caso Están vendiendo Derechos de televisión Derechos de Diferentes derechos Del club Que eso Si luego lo quieres recuperar Tienes que poner dinero Encima de la mesa No debería plantear El Barça De otra forma El tema de Ponerse al día Por ejemplo Con el tema De la inscripción De los jugadores Que no sea Palanca tras palanca Bueno Esa es la sensación Esa última palanca Que ha aparecido aquí Como recurso Teóricamente No estaba en el plano O se desconocía Supongo que sí Que en el club Había alguien Que la había previsto Pero se contemplaba Que este año Ya no había palancas Y en cambio Sí que se tenía Que trabajar mucho En traspasar jugadores Como la gran alternativa Lo que ha ocurrido Es que los jugadores Que se planteaba salir No han querido hacerlo Ahora evidentemente Con los partidos amistosos Que se han disputado Algunos han visto Que iban a tener Poco protagonismo Como ha sido el caso De Kessie Y se supone Que debe haber Más salidas Es verdad Que también El Barça Ha estrenado Director deportivo Y creo que Con Deco Lo que se pretende Aunque todavía No ha sido presentado Que es otra Otra de las Cosas sorprendentes Que ocurren En este club Pero creo que Deco Lo que quiere ser Es tener una política Más inequívoca De la que ha habido Hasta ahora En la que de alguna forma Cada uno Ha intentado Influenciar Tanto Mateo Alemany Como Jordi Curif Como el propio Xavi Esta reorganización Está retardando Ha retrasado También las salidas Pero es evidente En lo que estábamos Comentando anteriormente De que hay un problema Estructural Y que ese problema Estructural No se puede arreglar Dos años Más tarde De la llegada De Laporta Es decir Todo el mundo Tiene asumido Que el club Estaba quebrado Por decirlo De alguna forma O como mínimo Tenía una situación Financiera Muy delicada Se activaron Las palancas Pero ha tenido Toda una temporada Para corregirlo Hoy se da la casualidad O se da Más que la casualidad La sorpresa De que el Barça Ha invertido más En el filial Que en el primer equipo Es otra cosa Que dices Alguien puede explicar La política Que se está siguiendo Bueno Es verdad Que el Barça Contrata jugadores Con la carta de libertad Como ha sido el caso De Gundo Gane Íñigo Martínez Y ha pagado 3,4 millones Por Oriol Romeo Pero ha reforzado El filial Con un importe De 4,3 millones Es decir Esa sensación De día a día De mañana veremos Hoy hacemos otra cosa No cura La enfermedad Que tiene el Barça Es decir Lo que se hace Es un equipo Para intentar ganar Para intentar Seguir En el primer plano Pero no se arreglan Los problemas estructurales Y de financiación Que tiene el club Eso sí que no lo aprecio Se arregla una temporada Para funcionar una temporada No para salvar O para sanear El club O la institución Que es lo que hay que poner Remedio Cuanto antes mejor Y de ahí puede venir Incluso Ramón El hecho de que El Barça Que en una circunstancia normal En una situación económica normal Jamás en la vida Se plantearía El dejar salir A un jugador Como Ansu Fati Que es un valor Joven Del club De la casa Querido por la gente Es cierto que viene De ese periodo de lesiones Que veremos también Como termina De recuperar Pero Este Ansu Fati Que jamás en la vida Vería Una opción De salir del Barcelona Se abre Porque claro Tú miras el mercado Y ingresas 12,5 millones Porque sí Que está muy bien Porque llegó gratis Ahí ha salido ganando Pero tampoco es una cantidad Que vaya a arreglar el Barcelona Los 25 millones Que puedes ingresar Por Dembélé Si miramos el negocio económico Fue horroroso Costó 135 O pegas un pelotazo Con una salida importante De un jugador Que te deje una cantidad Grande de dinero O si no Por ese lado A picoteo pequeño Tampoco solucionas nada No, no Es evidente Que tiene También es cierto Que tiene Xavi Que decidir Por qué jugadores Apuesta La cantera Siempre ha sido El recurso Que ha tenido el Barça Históricamente Para salir de las situaciones De apuro Recuerdo precisamente La quinta de lo Pelat En la última temporada De Johan Cruyff En la que apeló A Celades A Óscar A Ruggé A Moreno A Iván de la Peña Como recurso Y el Barça Hizo una buena temporada Pero tampoco Se está invirtiendo Mucho de salida En la cantera Porque necesita El Xavi Un equipo para ganar Por eso se ficha Lewandowski Por eso se ficha Gundogan Es decir Yo creo que Debería haber también Una definición del proyecto Lo que ocurrió En Montjuic Precisamente Es que la afición Quizá Estaría más Próxima A apostar Por un equipo Con futuro Con canteranos Antes que con Determinados futbolistas Que tienen una edad Eso no es una Crítica A si tiene que venir O no Gundogan Gundogan me parece Un fichaje Extraordinario Y en las condiciones Que ha venido Pues todavía más Pero quiero decir Que ese proyecto De equipo La apuesta Por la cantera Debería ser decisiva Y ahí es donde Hay que señalar Con qué jugadores Cuenta Xavi Porque ya hemos visto Lo que ha ocurrido Con Nico No hay que olvidar En cualquier caso Que el Barça Ya en tiempos De Sandro Rossell Cuando pasó Por una situación Económica Delicada O ellos Ha sido considerado En la heredada De Laporta En el 2010 Que traspasó Por ejemplo A Thiago Fue un traspasó Los problemas Estructurales Y intenta manejarse Pues en el En el día a día Pues nada Tiene de aquí Al domingo El Barça Para regularizar Esa situación E intentar Que estén La mayor cantidad De jugadores Inscritos Para el inicio De la temporada Veremos a ver Por dónde va La historia Ramón Un abrazo Hasta mañana Hasta mañana Lo que sí sería Yago En esas imágenes Estamos viendo Imagínate Que no No puede inscribirse A Gundogan Gundogan Creo que tiene Una cláusula En el contrato Quedaría libre Para irse si quiere Exacto Entonces eso es Cuando hablamos De la marca Cuando hablamos De la reputación Cuando hablamos De los detalles El detalle Que tú seas protagonista Que Gundogan Hoy queda libre Para fichar Por cualquier club Pues aunque no lo haga Porque se entiende La buena fe De Gundogan Es un acto Del futbolista Pero es un acto De flaqueza Por parte de la institución Sí Estoy completamente De acuerdo La imagen queda dañada Del Barça Una vez más Gracias Ramón Ahora sí Hasta mañana Hasta mañana De Barcelona A París Andrés Sonrubia ¿Qué tal? Muy buenas Hola Yago ¿Qué tal? Buenas noches Hemos tenido fotografía Oficial Día de este Importante De ponerse guapos Digamos en el Paris Saint Germain Pero aquí han ido Pasando lista Y han dejado mucho fuera Bueno Ha sido un día importante Porque le ha comunicado El PSG a Neymar Y Berratti Que no cuenta con ellos Para la próxima temporada Han sido Luis Enrique Y Luis Campos Y no les han dejado Hacerse el media day Bueno Previo al inicio de temporada Que se hacen Unas fotos oficiales Para salir en los carteles De los partidos Y Neymar Y Berratti Pues no cuentan A priori Para el PSG Ahora veremos A donde salen Berratti A Punta Arabia Saudí Al Alilal Con el que tienen un acuerdo Neymar Es verdad que quiere seguir en Europa Pero el único equipo Que puede asumir su salario No está en Europa Y es también El Alilal Saudí Veremos si finalmente Acepta ese reto De marcharse A la península arábiga El jugador brasileño El que tampoco ha estado Por supuesto En ese media day Ha sido Mbappé Que sigue ejercitándose En solitario Su presencia El sábado Ante Lorian Está prácticamente descartada Y vamos a ver Si juegan Neymar Y Berratti Este sábado Porque hoy no se han ejercitado Es verdad que el club Ha esgrimido Cuando ha preguntado Que tenían problemas físicos Porque han estado en el gimnasio Pero yo creo que se debe Más a una cuestión deportiva Que muscular O una lesión ¿No? Dembélé de momento No se ha hecho las fotos ¿No? Que sepamos No, de momento no Pero mañana parece que Bueno, mañana Mañana va a pasar El reconocimiento médico Va a firmar Por cinco temporadas Vamos a ver Si entra en la concatenatoria Yo creo que no va a entrar En la concatenatoria Del sábado Pero Luis Enrique Si así lo desea Porque parece que se puede Hacer oficial antes del sábado Le podría convocar Para que debutara El dorsal Como decíamos Todavía no se sabe Es verdad que yo creo Que no le van a poner el 7 Porque Mbappé Sigue siendo efectos legales Jugador del PSG Pero Usman Dembélé Va a ser futbolista Del conjunto parisino Por las próximas cinco temporadas A razón de un salario De 20 millones de euros anuales Por cierto Que cuentan también desde París Que uno de los descartes O con los que no cuenta a priori Luis Enrique Es con Juan Bernat ¿No? Sí, es extraño Porque había tenido problemas En el lateral izquierdo En la pretemporada Luis Enrique Pero también ha sido Uno de los damnificados Hoy se lo ha comunicado El PSG En la gira por Japón Prácticamente no tuvo acto De presencia El lateral izquierdo español Veremos si finalmente sale Porque el PSG quiere venderle No quiere una cesión Y es verdad que el año pasado Tuvo muchos minutos Con Galtier La llegada de Lucas Hernández Y la presencia de Nuno Méndez Que son dos jugadores Que pueden actuar De lateral izquierdo Pues prácticamente Le ha cerrado la puerta A Juan Bernat Que lleva muchos años en París A un gran nivel Veremos a donde acaba Finalmente el ex de Valencia ¿A ti te ha convocado Te ha dicho algo Luis Enrique O te ha comunicado algo o no? No, a mí de momento no Va a salir el viernes El viernes a la una Es la rueda de prensa Que es la primera vez Que va a hablar Después de que le descartara El PSG a Kylian MAP De la gira por Japón Y no me quiero imaginar Esa rueda de prensa Porque van a preguntarle Un montón de cosas Y a ver cómo sale El vuelo Luis Enrique Te lo vas a pasar fenomenal Unrubia Ya verás tú Ya nos irás contando Gracias Unrubia Un abrazo Un abrazo a Dios Hasta pronto El larguero Con Yago de Vega Hablamos del Atlético de Madrid Pedro Fullana ¿Qué tal? Muy buenas ¿Qué tal Yago? Muy buenas Primero que vamos a resolver En el día de hoy Para que quede ya Para el resto de la temporada En el Atlético de Madrid Le falta un jugador Por inscribir Soyuncu Suyuncu O como le llamamos Pero empecemos a llamarles Todos de la misma manera Soyuncu Soyuncu Es lo que nosotros Tenemos entendido Que se pronuncia El nombre del Central turco Que el Atlético de Madrid Todavía no ha inscrito Pero que Están trabajando Para inscribirlo En estos próximos días No hay preocupación Dentro de la entidad Dan por hecho Que lo van a solventar Tienen varias vías abiertas Para conseguirlo Antes del lunes Y es más Aunque hoy ha vuelto Al entrenamiento El Atlético de Madrid Y todavía no ha probado Diego Pablo Simeone Pero si hacemos caso A lo que hemos visto En la pretemporada Y lo que le convence Un poco al técnico De los nuevos Y los que han vuelto Tras sesión Riquelme Y Soyuncu Precisamente Son los que tienen más puntos Para arrancar la temporada Como titulares Entre otras cosas Porque no está Nahuel Molina En el carril derecho Y Riquelme A puntas En su sustituto De esta temporada Y porque Soyuncu Ocuparía el puesto Del sancionado Bitzel Para esta primera jornada Porque vio roja directa En la última jornada De la pasada temporada Y de Jiménez Que no está por lesión Anda que también Lo de arrastrar Una roja directa De la temporada anterior Para la siguiente Manda pelotas A no ser que sea Una agresión Algo grave Me parece a mí Que acaba una temporada Y empieza luego Otra completamente diferente Había que hacer un poquito De borrón y cuenta nuevo Pero bueno Esto está montado así Y esa es otra pelea Que no vamos a iniciar En el día de hoy Tiene que llegar un 5 O el deseo Es que llegue un 5 Pero es que Fullana Si no sale nadie No va a llegar nadie Eso es así Claro Y además Si estás viendo Que todavía no ha podido Inscribir a un jugador De los que tiene fichados Porque el límite salarial Prácticamente está Pues eso Al límite por parte Del Atlético de Madrid Y tiene que crear Esa masa salarial Para ubicarlo Pues La cuenta de la lechera Tiene que salir uno Importante O dejar un hueco importante En masa salarial Para poder meter A uno de los jugadores Que quieres fichar En este caso El último Para cerrar la plantilla El Danes Hochberg Es el que quiere realmente El Atlético de Madrid El jugador está Encantado con la opción Del Atlético de Madrid No hay problema con él El problema es con el Tottenham Hay que pagar un buen trance El Atlético de Madrid Necesita dinero Primero para el traspaso Y luego Para poder inscribir al jugador Y su salario De cara a la próxima temporada Por tanto Hay que esperar Ver si sale Joao Félix Que es el deseo Del Atlético de Madrid Y del propio jugador Pero hay que buscar Una buena salida O también Saúl Que es el jugador Que está en la Línea de salida No es sencillo Encontrarle tampoco Un acomodo A Saúl Y que sea una buena Opción Para el jugador Y para el Atlético de Madrid En eso están Y si no Pues hay alternativas Hay jugadores que en el mercado Tienen buena posición Para ser traspasados Otra cosa es Si le interesa Al Atlético de Madrid Y sobre todo A Diego Pablo Simeone Que se puedan vender Ciertos jugadores Con los que cuenta Para esta temporada Gracias Fullan Hasta mañana Hasta mañana Kiko Narváez ¿Qué tal? Muy buenas Yagunchu Buenas noches Eko ¿Cómo estás querido? ¿Qué tal las vacaciones? Pues muy bien Pues muy bien Pues de un lado para otro Ya me tienes tú Más o menos controlado Y te voy a dejar ya Cualquier alfombra roja Aquí por Cádiz Por Cádiz Ya me lo has dejado Todo controlado ¿No? Ya todo controlado No te preocupes Que ya lo tienes Todo absolutamente controlado Por el puerto Santa María Chiclana y Cádiz Sí señor Pues nada Ahí estaremos dentro De unos ditas Al lío Joao Félix ¿Cómo solucionamos Lo de Joao Félix? Kiko ¿Por qué es el quebradero De cabeza del Atlético de Madrid? Es de que volvió Desde que se reincorporó A la disciplina del Atlético de Madrid Hemos visto a un Joao Félix Que de momento Ni ha jugado Esas molestias musculares No cuenta con el Simeone Él tampoco quiere estar aquí El problema es ¿Cómo sacamos a Joao de aquí? Porque si no es Con una cesión Un traspaso A día de hoy Se antoja Bastante complicado ¿Te imaginas Que tuviese yo la receta? La que me podía liar Miguel Ángel Gil Me hace un monumento ¿No? Porque si no la encuentran Si no la encuentran ellos Lo que es obvio Que todas las partes De Joao deben de ceder Algo Porque al Atlético de Madrid Le interesa que juegue 35 partidos mínimos Al jugador Con Eurocopa de fondo También le interesa Con su edad Jugar 35 partidos Al Cholo También le interesa Que esté jugando Esos 35 o 38 partidos El jugador franquicia Y de cara A lo que es el futuro A la plusvalía A lo que cuesta Durante una temporada El jugador Que no sé si eran Entre 20 o 25 kilos Pues que esa opción Llegue antes del 31 de agosto Y yo creo Que todo el mundo Estaría feliz ¿Cuánto antes mejor? Pues sí Porque así tendría El Atlético de Madrid La posibilidad Destapar ese 5 Que tanto anhela Y desea El Cholo Que es la prioridad Del equipo rojiblanco Lo que pasa Kiko Es que el problema Que tiene ahora mismo El Atlético de Madrid Es que cuenta Con que puede salir O los que quiere Que salgan Son Joao Félix Y Saúl Pero claro Si ninguno de estos dos Sale para que llegue El 5 Tienen que empezar A salir otros jugadores Se ha hablado de Carrasco Se ha hablado Evidentemente también De Álvaro Morata Que todos los veranos Y todos los mercados Tiene muy buen mercado Valga la redundancia Pero si no salen Esos dos Alguien tiene que salir Para que llegue El deseado Que es el 5 Para sustituir a Koki Y darle el descanso Que se merece Pues no tenga duda De que van a estar trabajando En estos días Que quedan No tiene más remedio Porque hombre Yo creo que no se pueden Permitir el lujo Tanto el Atlético de Madrid Como Joao Félix El estar un año Tirar media temporada Hasta diciembre No le interesa A ninguno Yo confío Que hasta final Del plazo Se llegue a un acuerdo Y después la posibilidad De que pueda venir Una oferta Cuando los equipos Pues no cumplen Los primeros partidos Sea de liga O Los cual tengan duda Y al final Pues no tengan más remedio Que gastarse En un dinero Con el que no contaban Gastarse Pero cuando juegan Los dos primeros partidos De competición Y no le salen bien Las cosas Algunos Siempre pica Se pone nervioso Y ojalá Se cumpla Yo creo que por el bien Depende de absolutamente todo De Joao Del club Del vestuario De todo el mundo Un jugador que Ya me hubiese gustado Que hubiese sido Algo más agradecido Con el Atlético de Madrid Y algún que otro guiño Si que esperaba Yo yago Después de haber ido En ese campamento Se le mandó a Londres Con el Chelsea Pero que va Ha venido al campamento Exactamente igual Que como lo mandamos Exactamente igual No 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 ha aprendido Ni orientación Ni supervivencia Ni nada El Boy Scout Absolutamente Y agradecimiento Con un club Que apostó fuerte Y potente Por él Y que yo creo Que se merecía Alguna que otra Caricia Y detalles Es que además El otro día Lo comentaba yo Con Coque Con el capitán Del Atlético de Madrid Y le decía Mira Puede estar uno En una situación Complicada en un club Y puede tener la actitud De Joao Félix Que llega Tira el peto Todo el día Con cara de ajo Mal encarao Sabes Con una actitud Que incluso Dentro de la plantilla No gusta Porque generas mal rollo Las cosas como son Y puedes tener La actitud de Morata Que Morata Todos los mercados Está saliendo Que si se va a Inglaterra Que si se va A Italia Fundamentalmente Y está con otra actitud Está con otras ganas Con otra intensidad Quiero decir Son Diferentes formas De afrontar En una situación Complicada Que no es la misma Evidentemente Pero situaciones Complicadas en un club Si Yo le sumaría Ya con el tema De los consejeros Yo creo que a lo mejor También si hablamos De Correa Hablamos de Griezmann Hablamos de Morata Hablamos de Saúl Hablamos No sé Es que creo que hay Muchos espejos En los que Mirarse En este Atlético Madrid A la hora De ver jugadores Con rebeldía Que a pesar Que no cuentan Con el Cholo A principio De temporada Después se ganan Subminutos A base de trabajo Pero yo creo Que también es muy importante El tema del entorno De tener grandes consejeros Y no palmeros Y eso al final También te hace Te hace crecer Y por ahora Y en 2023 No estamos viendo Ni mucho menos Ningún cambio Oye ¿Tú cómo ves esto De que el mercado Se cierre el 31 de agosto? Porque a los A los tentadores No le gusta ninguno Empieza la jornada Mira poco Empieza el partido El primer partido El 11 de agosto Y de repente Tienes 20 días más Para que te levanten Algún jugador Que una salida De última hora ¿Por qué no Se cierra esto Cuando empieza la temporada Que es lo suyo? Yo es que para mí Me parece una Una incoherencia Y en momentos determinados Podríamos hablar De adulteración Un jugador Que tenga la posibilidad Y que lo tenga A lo mejor medio hecho Y que no se sepa Que en los dos primeros partidos Pueda estar Y entonces Que mejor Que tal como empieza La liga Y voy más allá Y voy más allá Voy más allá Porque normalmente El que puede fichar En estos últimos 20 días Es el equipo poderoso Que tiene dinero Que ha empezado mal Y dice Uy voy a hacer dos refuerzos Y llega a los más pequeños Y le dice Tú y tú Fuera Y le arranca Dos jugadores Sin tiempo de reacción Sin capacidad De poder incluso Sustituir a los jugadores Una época de rival ¿No? Creo recordar Por ejemplo Algo sin parecido De cláusula Y claro También va a beneficio De la cartera Y el poderoso Pero es que Me parece algo De lo más sensato Y coherente El que tal como empieza La liga Que no tenga la posibilidad De un jugador En la misma temporada Y con 10 días De recibir otra camisa Es que Es algo que a mí Me extraña ¿No? Con todo lo que ha evolucionado En muchas cosas el fútbol Y que en algo tan sumamente fácil Pues sigamos ahí enquistado Fuyana Sigues por ahí ¿Verdad? Que te he despedido demasiado pronto Sí, sí Aquí sigo Cuéntale a Kikorro Cómo está lo del tema De Camello El Rayo Y el Cádiz Sí, bueno Ha sorprendido hoy Bastante tanto Al Atlético de Madrid Como al propio jugador Y a su agencia El comunicado del Cádiz En el que Pues manifiesta Que el Cádiz Alcanzó la semana pasada Un acuerdo verbal Con el Atlético de Madrid Para el traspaso De Camello Que los agentes Que los agentes Y el propio jugador Tenían un acuerdo cerrado Con el Rayo Vallecano Pero no con el Atlético de Madrid Que desde el primer día Que se concretó el acuerdo Con el Atleti Han intentado A través de los agentes Y el entorno del futbolista Explicarle el proyecto Pero ha sido imposible Y dicen que entiende Que el jugador Quiere ir al Rayo Vallecano Pero también hay que entender A la plantilla Afición y Cádiz Que son de primera edición Y que no encaja Quien no quiera formar parte De esta entidad Aún respetando su postura Ha sorprendido bastante Porque lo que viene a decir el Cádiz Es que el jugador No quiere ir a Cádiz Lo que nos dice Tanto el jugador Como su entorno Es que Ellos tienen varias opciones Para estar en primera edición La próxima temporada Y están todas abiertas Cádiz Rayo Vallecano Y a la vez Son los que más han insistido En las últimas semanas Que obviamente El jugador está encantado Con el Rayo Vallecano Y la temporada pasada Que tuvo donde jugó Y cogió mucha confianza Es su preferencia Pero no está cerrado Su futuro todavía A día de hoy Y obviamente Al margen de cerrar el futuro Con el club Y el jugador Hay que cerrarlo Con el Atlético de Madrid Y ha sorprendido bastante Que un club Haga público Que tiene un acuerdo Con otro club Pero que en cambio El jugador no quiere ir Cuando esto prácticamente pasa En muchísimas de las operaciones Que se hacen cada día Que se cierre un acuerdo Con el club Con el jugador Y no con la otra parte Es que Kiko A mí esto En mi pueblo Se llama ataque de cuernos Se llama así Porque hay una frase textual Que dice el comunicado Porque claro Explica el Cádiz Que ha llegado a un acuerdo Con el Atlético de Madrid Pero que ni los representantes Ni el jugador Han querido escuchar El proyecto del Cádiz Porque se querían ir Al Rayo Vallecano Y es que el texto es Entendemos que el jugador Quiera ir al Rayo Vallecano Pero también hay que entender Que nuestra plantilla Afición Y club Son de primera división Y ahí No encaja Que no quiera formar Parte de nuestra entidad Aún respetando su postura A ataque de cuernos De libro Si es que yo me pongo En el lugar de camello Que soy el que tengo que decidir El que tengo que firmar El que tengo que llegar A un acuerdo En todos los aspectos Y yo creo que aquí Se han precipitado Los acontecimientos De darlo por hecho Y hago cuando Yo todavía Como jugador No he tomado La decisión Y claro La verdad que No sabía del tema Lo había leído Pero Pero me extraña Coño que se meta la pata Hasta tal punto Cuando con quien Tiene que llegar A un acuerdo Con el jugador Y después hablar con el club Si después el jugador No quiere ir Porque es mi derecho Si no quiero ir ¿Cómo no me va a obligar A ir a un sitio? Si lo que prefiero Es seguir jugando En otro Otras oportunidades que tenga Pero es que me hace gracia La gestión es La verdad No sé Después a lo mejor Querer quedar bien Con los tuyos Y decir Oye que nosotros Hemos hecho el trabajo Pero Es que va por ahí El chabal ha hecho Lo que tenía que hacer Pero no Va por ahí Es que la lectura es esa La lectura es que Y están que trinan Y entonces el Cádiz Oye Que lo estamos intentando Pero que nos están diciendo Que no Y tal Porque en Cádiz Están nerviosos Por eso te lo digo Y claro Y Camillo Bueno Y qué mensaje A mí el marrote Ahora cuando visite El Carranza Que me piten todos Cabrones Yo pasaba por ahí Esperaros Macho Que también Dejarme todavía Que puedo decidir Fuyana Nuevo patrocinador Para el Atlético de Madrid Sí Aerolínea Riyad Air La aerolínea de Arabia Saudí Será el nuevo patrocinador Principal de las camisetas A partir de esta temporada Sale Sale Walfin Que había sido La patrocinadora De la última temporada Es verdad que tenía Muchos años más de contrato Pero De la misma manera Que salió del Chelsea También sale del Atlético de Madrid Esta empresa Y al final Han cerrado El patrocinio De la aerolínea De Arabia Saudí Que es propiedad Precisamente del fondo De inversión pública Del país Se va a hacer oficial En los próximos días Porque ya va a lucir En la primera jornada De esta temporada Así que Riyad Air Es la nueva aerolínea Y la nueva patrocinadora Del Atlético de Madrid Que va a lucir Las camisetas rojiblancas Esta próxima temporada Kiko Te veo comentando A medio plazo Con turbante Y cosas de estas Porque estos Están ya entrando Y llegan para todo Ya hablaré con Laura Pero también tuve yo Una conversación Con la gente Al Yassir Y después De algún que otro Pero bueno Eso ya Lo hablaré Con Laura Tranquilamente Pero me da tranquilidad Para dormir Y algo Porque esta gente Son de los del taco Y yo creo que Ahí no vamos a tener problemas En principio sí Que es muy importante Para después Cumplir con los presupuestos Y poder Fichar a gente ¿Ves una posibilidad De Joao saliendo A Arabia Saudí? Bueno es que sería Sería muy duro para él A mí Bueno tengo que decir Que no me sorprende Absolutamente Nada De que pueda ocurrir Con él Y con la gente Que lo lleva Pero Yo creo Tengo la sensación Yo no sé El aspecto económico Fuy ya lo sabrá Pero el tema El Benfica De estar allí Con su gente Su familia Y poder Ahí Resurgir Sería una buena opción Yo creo Para todos Para todos Fuyi Es que el problema Ahí Kiko El Atlético de Madrid Lo tiene claro Ir a Arabia Realmente no es una plataforma Para que el jugador Se revalorice Entonces ir a Arabia Supone en todo caso Un traspaso Que es lo que no quiere el jugador El jugador se puede plantear Ir un año fuera Porque sabe que al siguiente Se va a ir a otro equipo Y ahí es donde El Atlético de Madrid Su jugada es Que juegue en Europa Que se revalorice un año Con una cesión con dinero Como pasó con el Chelsea Y a partir de ahí Buscar un traspaso En el próximo verano O en un mercado De los posteriores Y esa baza No juega Arabia Saudí Evidentemente La opción del Benfica Saben que a corto plazo Podría ser la más importante Pero hay que ver Si el Benfica Tiene capacidad económica Para realmente plantearse La vuelta del portugués Con el salario Más un posible Precio De una cesión Pero es una opción Que es buena Sabiendo que el jugador En su casa Podría rendir bastante más Que realmente En otro equipo En fin Veremos Esto arranca en dos días Arranca la temporada El día 31 Se cierra el mercado De fichajes Y a partir de ahí Sabremos Cómo están las plantillas De cara a esta temporada Que corro Te veo Te he visto con buen color Te he visto con buen color Has aprovechado Otra cosa no Bueno Buen color Buen color Lo tienes habitualmente Pero mejor Lo has cogido mejor Sí Habitualmente Vamos Ya te dejo preparar La sombrilla Y la toalla En la playa La Victoria ¿Vale Iago? Ole Gracias Fullana Un abrazo Un abrazo Hasta luego Nos vamos a Sevilla Para hablar del Betis Florencio Ordóñez ¿Qué tal? Muy buenas Hola Iago ¿Qué tal? Muy buenas noches Una de las grandes atracciones De esta temporada Presentado hoy Han sido presentados Tres jugadores Entre ellos Isco Sí Entre ellos Isco La gran atracción Evidentemente ¿No? Bartra Que vuelve Menos de un año después De haberse marchado Al trazo sport De Turquía Y Xadi Riad El central Que viene cedido Por el FC Barcelona Que sí ha sido inscrito ya Por cierto Con ficha del filial Va a llevar el dorsal Número 28 Isco Y Bartra Todavía no Pero se espera Que de aquí al sábado Evidentemente Haya varias inscripciones Porque el Betis Solamente tiene A 16 futbolistas Inscritos para la liga Y dos de ellos Están lesionados ¿No? Fekir con Lesión todavía De larga duración Y William Caraballo Que se va a perder Las dos o tres primeras jornadas Del campeonato Así que va a haber inscripciones Seguro Lo ha dicho hoy El presidente del Betis Ángel Aro Que no va a ser Tanto como el año pasado Y que para el 31 de agosto Cuando se cierre el mercado Esperan Incribir a todos los futbolistas Pero de momento Solamente Ya digo Hay 16 jugadores Y hoy han sido presentados Estos dos futbolistas Tanto Isco Como Bartra Y Xadi Riad Los dos vienen Cisco Isco Y Bartra Con muchas ganas De triunfar en el Betis De demostrarle A la afición del Betis Y a Pellegrini Que la confianza De Pellegrini Sobre todo con Isco Es absoluta Y que quiere convertirse Evidentemente En un referente del Betis Para esta próxima temporada Creo que Es un buen sitio Para disfrutar Del fútbol Para volver A pasármelo bien Y Los Béticos Me transmiten Mucho cariño Como ya he dicho antes Están conmigo A muerte Y bueno Pues de la otra parte Debido a la rivalidad Pues los mensajes No son tan Positivos Somos Profesionales Me dedico a esto Ahora me debo A mi club Y Espero que Que no me pase nada Por aquí Florencio Uno puede venir Del Madrid Del Barça Puede tener un poquito De reticencia Si acaba en el Sevilla o en el Betis Pero si vienes del Betis Al Sevilla o de Sevilla Al Betis Eso No hay quien lo pune Claro, claro Y eso que estuvo Yago Solo poco más Hace cuatro meses Hasta que se peleó Con Monchi Y aquello acabó Acabó en rescisión De contrato Y que no fue mucha La historia de Isco Con el Sevilla Pero evidentemente Su último equipo Fue el Sevilla Y eso despierta Un morbo especial Tres de las preguntas Hoy del acto De presentación De los tres futbolistas Más luego la comparecencia Del presidente Y del director deportivo Ha durado un total El acto Una hora Aproximadamente Pero tres de las preguntas A Isco Eran relacionadas Con el Sevilla No quiso entrar Más en los detalles De la pelea Con Monchi Pero se ha dicho Cosas como esta Que espera que no le pase nada No le va a pasar nada Aquí hemos vivido ya Otras situaciones De futbolistas De un equipo Que pasan al otro El último caso Así más llamativo Fue el de Diego Rodríguez Y no pasó absolutamente nada Aquí hay mucha rivalidad Pero también hay mucha guasa Y sobre todo Buen rollo Al fin y al cabo Y lo que quieren los véticos Es que triunfe En el Betis Lo que quieren los sevillistas Es que no lo haga Evidentemente En el conjunto Verde y Blanco Pero seguro que no le va a pasar nada A Isco Gracias Florencio Abrazo Hasta mañana Le pegamos un vistazo También al panorama internacional Que las grandes ligas Arrancan todas El próximo fin de semana Axel Torres ¿Qué tal? Buenas noches Hola Buenas noches Bruno Alemán ¿Qué tal? Muy buenas Hola ¿Qué tal? ¿Por dónde has estado este verano Axel? Pues por bastantes sitios La verdad Qué suerte Empecé en Belgrado Y acabé en Esmirna En Turquía Y bueno Pues entre medio Pues he ido Entre buses Trenes Y algún taxi Y algún barco también Pues me he ido moviendo O sea Esa es la ruta que he hecho Serbia Algo de Bosnia Kosovo Albania Grecia Y Esmirna Al final en Turquía ¿Turismo puro y duro O relacionado algo Con el fútbol y eso O nada? Bueno Fui a ver un partido De previa de Champions Balcani Ludo Goretz Y luego vi a algunos otros Por televisión De previa de Europa League Y previa de Champions Ahora os pregunto por la Champions Bruno ¿Tú dónde has estado? Que no te pregunté el otro día No, yo Turismo local Sí, sí Benicassim Y La Scala Costa Azar y Costa Brava Tranquilamente En la playa Un poquito de color Aunque no se vea En el vídeo Porque ya hace unos días Que estoy por Barcelona Pero sí Yo Iniesta Ahora mismo No te veo yo No, es la luz Entre el ordenador Y la luz de la habitación Pero sí Para lo que soy yo Estoy más o menos moreno Vale, vale Bueno, bueno Axel Que hoy ha habido Partidos de previa De la previa De la Champions ¿Qué os ha llamado la atención Del día de hoy? Bueno, de lo de hoy Que el Marsella Y ha perdido en Atenas Creo que es un poco El resultado más interesante Vanathinaikos La verdad es que Le estuve viendo En la ronda anterior Y tiene buen equipo Destacan un par de españoles Está Rubén Pérez De Medio Centro El ex del Leganés Y está Juan Carr Que estuvo en el Málaga Zaragoza En varios equipos Cantera del Madrid Lateral izquierdo También a un muy buen nivel Y bueno Creo que le va a costar Al Marsella A remontarlo Porque además Han expulsado a Condoc Bia Y se va a perder la vuelta Hablado sobre esto Marcelino García Toral Estuvimos Por debajo del nivel Que esperábamos Es así Sobre todo En el aspecto ofensivo Estamos En construcción Empezando Es primer partido oficial Para nosotros No es excusa Es la realidad Bruno ¿A ti que te ha llamado la atención? Más o menos lo mismo Supongo Sí Bueno Victoria del Rangers En ese partido Contra el Servet En el que Ha sido noticia Que un futbolista Del Servet No ha podido Entrar en Escocia Porque Tiene doble nacionalidad Y una de las nacionalidades Es rusa Un futbolista africano Ha sido la noticia Estamos viendo cosas raras En estas previas De Champions Lo de hoy Ayer La verdad es que Del equipo de Islas Feroe Que es capaz De ganar Y que está haciendo Absoluta historia El Klasvik Ganó por dos goles A uno Al molde Pero bueno Lo de hoy Como nota negativa Seguramente Lo que ha pasado En ese Rangers Servet En el que han ganado Los escoceses Por dos goles A uno Un verano En el que Axel Volvemos a hablar De los gastos Por ligas Y esto empieza a ser Una tendencia Costumbrista El hecho de ver Que los clubes británicos Son los que más dinero Gastan Pero es No sé si habéis Si os habéis parado Un poco a echar cuentas Pero es abismal La diferencia Premier League Este verano 1.790 millones Le sigue la Serie A Con 650 Tercero League An 518 Cuarto La Liga Saudi 460 Bundesliga Quinto 460 Y aparece la Liga Española Sexta Con 301 Si, si Lo de la Liga Saudi Es la novedad Yo creo que es lo que Cambia el panorama Y lo cambia De manera bastante Importante Porque yo creo Que tiene unos efectos En el mercado Hay clubes Que han aprovechado Bien eso Porque han vendido A jugadores Que no querían Por cantidades Que no habrían sacado En Europa Y yo creo que es Lo más novedoso Luego que la Premier Gasta mucho Ya lo sabemos Que en ocasiones Sobrepaga También lo sabemos Y bueno Yo creo que eso Da para un debate Mucho mayor Que tiene que ver Que tiene que ver Con los modelos De propiedad Porque por ejemplo En Alemania Pues la cifra Es muy modesta Pero esto se debe Por ejemplo A que ellos Tienen unos modelos De propiedad Que impiden Que vayan Inversores No vinculados Con los clubes Que también Tiene su parte buena Lo que hace Alemania En este caso Para poner un ejemplo Radicalmente opuesto Al de Inglaterra Como dice Axel Ya profundizaremos Sobre todo esto Porque es un día Para debatir Largo y tendido Pero Bruno Esta es la tendencia Y se me ha olvidado Decir por cierto Que el séptimo Es la Championship Que es la segunda inglesa Con 125 millones Bruno Esto es así Y los clubes españoles Para competir en Europa Se tienen que adaptar A esta situación No hay más Yo apuntaría también En referencia A lo que decías Del fútbol saudí Que la estrategia Además está siendo No voy a decir Perversa Pero sí que Un poco curiosa Porque los clubes saudíes Es verdad Lo que dice Axel Que en muchos casos Están salvando La economía De algunos clubes Europeos Porque firman a jugadores A los cuales Los propios clubes Que los tienen En Europa No les pueden Pagar su sueldo Pero si os fijáis El desembolso El pago En los traspasos Prácticamente en ningún caso Está siendo muy elevado Eso lo que fomenta Es que ellos Siguen teniendo El dinero por castigo Y no alimentan Económicamente Simplemente salvan Algunos clubes Pero no les alimentan Económicamente Para que puedan Volver a entrar en la rueda Y ser competitivos A la hora de intentar Fichar a jugadores Que ahora mismo O van a Arabia Saudí O ganan otro tipo de dinero Una cantidad muy inferior De dinero Me parece que Que es importante Pero bueno Vamos Es que está claro Es que es Arabia Saudí Que está marcando El mercado La Premier Y luego Es verdad Que podemos decir Que la Liga Sigue estando un poco Abajo respecto a otras Pero vamos Es que entre la Premier Y el resto Sigue habiendo una diferencia Todavía muy bestia Hay un tema Aquí en la Liga Saudí Que da la sensación Desde fuera Sabiendo que Los cuatro clubes principales Forman parte De la misma propiedad Que es una propiedad Vinculada al Estado Que se están repartiendo Los fichajes De modo que La Liga Quede equilibrada O sea Tengo la sensación De que No es cada club Que va por los jugadores Que le apetece Tengo la sensación De que se está buscando Que entre los cuatro equipos grandes Las plantillas sean similares En cuanto a potencial Para que la Liga Quede muy emocionante Me da esa sensación A mí desde fuera Y sin saber Si exactamente es así Voy a jugar un partidazo Sadio Mane Que en esa Liga Hay que seguir La Liga Árabia Saudí También como cualquier otra O sea, vamos Sí, sí No quiero decir mal El nombre del campeonato Pero es la Copa La Champions Árabe Por decirlo así La Champions Cup Árabe Se ha metido en la final El Al-Hilal Y también el Al-Nasser El equipo de Cristiano Con un gran partido De Sadio Mane Que ha forzado el penalti Y lo ha marcado Cristiano Os pregunto a modo de titular Y hablaremos más en profundidad Según vayan avanzando Las semanas Pero Axel Premier League Manchester City El rival a batir Tanto en Inglaterra Como en Europa Yo le tengo bastante fe Al Arsenal este año En Premier Creo que ha fichado muy bien El año pasado Ya compitieron hasta el final Y realmente Los peldaños Que ha subido Firmando a Declan Rice Firmando a Kei Havers Firmando también A Timber Que fue seguramente El mejor En la Supercopa En la Community Shield A mí me da Que el Arsenal Puede estar incluso Más cerca Que el año pasado Del título Pero sí Es evidente El Manchester City Es campeón de todo Y es el rival a batir Aunque yo Creo que Que se ha recortado La diferencia Y no tengo claro Que en algún intercambio Hayan salido ganando De hecho Podría ser Que tuvieran Peor plantilla Que el año pasado Me da a mí La sensación Por ejemplo Gundogan Kovacic Pues yo creo Que no son jugadores Similares Además Han perdido A Marez Bueno Al final Yo creo Que ellos No han subido El nivel Y en cambio Los que vienen Por detrás Si lo han subido Bruno Si yo creo Que puedo meter También incluso Al United Yo creo Que este año Va a pelear Por el título O se va a acercar Más a pelear Por el título Que el Arsenal También va a estar Más cerca Si tengo que decir Solo un favorito Digo el City Pero creo que va a ser Una lucha 3 Este año Bundesliga Otro mano a mano Bayern de Múnich Dortmund Axel Si Vamos a ver Como se levanta El Dortmund Del golpe De la última jornada Es algo Que te marca Bastante Pero han perdido A Bellingham Yo veo Muy favorito Al Bayern Múnich Creo que debería Ganar la liga Con más margen Que el año pasado Tu también Bruno Si Creo que es Favorito Claro Además Trabajando con Tuchel Desde el inicio En teoría No tiene que pasar Nada raro Y van a hacer La temporada Entera Con el mismo Entrenador Así que veo Muy favorito Al Bayern Y creo que es Mucho perder No solo a Bellingham Sino incluso a Guerreiro Es que a nivel De vestuario De liderazgo Creo que el Dortmund Ha perdido mucho Italia Axel Va a ser interesante Ver a Anlapoles Defendiendo el Scudetto Sí Con un cambio De entrenador Que vamos a ver Como les afecta Porque a mí Me sorprendió mucho Que Rudy García Fuera El elegido Para sustituir A Spalletti Difícil Difícil El segundo año Además Después de ganar Es muy complicado Vamos a ver Si O'Simen Se queda o no Porque se habla De una oferta Saudí Increíble Y Baratscheli Ha tenido algunos Problemas físicos Bueno Yo creo Va a estar más abierto No creo que veamos Una liga Que en una vida Ya esté sentenciada Como ha pasado Este año Pero mucha incertidumbre Por varios nombres Propios Lukaku Blachowicz El propio Simen No sabemos Dónde van a acabar Y eso va a determinar Bastante Quién es el favorito Bruno ¿Cómo lo ves tú? Ha perdido bastante En muchas líneas Diría el Inter Pero yo creo que En condiciones normales Sí que tiene que estar peleando Por el título El conjunto de Simone Injagi Que no tiene a Onana Que no tiene a Skriniar Que ha perdido a Brozovic A Lukaku Pero que Creo que dentro de lo que cabe Ha firmado Bastante bien Y tiene que estar Cerca de un Nápoles Que yo creo que En condiciones normales Sin Kim Jae Con el cambio En el banquillo Que decía Axel Lo normal es que Baje un poco el nivel Cavarres-Gelia Incluso Simgen Me da la sensación Que va a ser una Liga italiana Lo espero también Aunque me gustaría Que volviera a ganar el Nápoles Pero un poco más abierta Que en la última temporada Y acabo por el día de hoy Ya tiempo habrá De hablar De cuando se cierre El mercado de fichajes Como quedan configuradas Las grandes plantillas europeas Pero Axel En Francia Todos pendientes del PSG Que a día de hoy Es un polvorín Vamos a ver En Francia Es muy favorito También hay que demostrarlo luego En Europa Pasa una gran incógnita Con Luis Enrique al frente Yo le tengo fe A Luis Enrique Le tengo mucha fe Creo que a él Además Le gusta Tener plantillas Con jugadores De perfil bajo O sea que Creo que si empieza Sin Messi Neymar Ni Mbappé Pues casi que mejor Para él Para lo que quiera implantar Y yo creo Que van a competir Creo que han fichado Gente de bastante nivel En otras posiciones Menos llamativas O sea Lucas Hernández Skriniar Creo que son dos fichajes Para la línea defensiva Muy muy buenos Y yo creo Que va a sorprender Porque creo que Casi nadie espera De ellos Ahora ya Tras la desbandada De estrellas Y yo creo que Les va a hacer competir Muy bien Bruno A ver cómo acaba La plantilla Y es que ahora mismo No me atrevo A opinar También habría que recordar Que Luis Enrique La Champions La ha ganado Con Neymar Con Messi Y con Luis Suárez En el equipo Dicho lo cual Es un pedazo De entrenador A mí me encanta Ya lo sabéis Y estoy con Axel Yo creo que va a competir De hecho creo que va a competir Mejor que en temporadas anteriores A pesar de Haber perdido Seguramente A Neymar A Mbappé Y a Messi Bruno Axel Gracias a los dos Un abrazo Cuidaos Abrazo Hasta luego Buenas noches 12 y media Seguimos Para mí Para mi familia Es un nuevo reto Un nuevo capítulo Un nuevo challenge En nuestra vida Vengo con Con toda la ilusión Del mundo Igual que cuando estuve En Barcelona Cuando fui a Japón Tengo ilusión Por seguir disfrutando Del fútbol Este es Andrés Siniestra Que ha sido presentado Esta tarde Como nuevo jugador Del Emirates Football Club De la primera división De Emiratos Árabes Unidos José Palacio ¿Qué tal? Muy buenas Hola Yago ¿Qué tal? Muy buenas Una nueva aventura De Iniesta Que de momento Con 40 años Tiene pinta Que no quiere colgar Las botas Porque ha firmado Una temporada Con opción A otra Y se va a encontrar Con varios españoles En el equipo Si Le queda Mucha cuerda Todavía Mucho fútbol En las botas Al bueno De Andrés Iniesta Después de esa despedida Entre lágrimas Del Vizel Kobe Donde ha pasado Mucho tiempo En Japón Ahora emprende Esta nueva aventura En Emiratos Árabes Unidos En el Emirates Football Club Donde hay un español Y ese español Queríamos que nos contara Como lo están viviendo De ahí de primeras Además no va a ser Un español cualquiera Porque va a ser Su segundo entrenador Es Miguel Álvarez Ourenzano De 40 años Que ha dado 150 vueltas Al mundo perfectamente Yago Porque su historia Y su currículum Es espectacular Va a estar compartiendo Vestuario Esta temporada Con Andrés Iniesta Y yo sé Yago Que Miguel Álvarez Tiene especial Especial ilusión Por empezar a trabajar Con Iniesta Hola Miguel ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches ¿Qué tal? Muchas gracias Por contactar conmigo Y compartir Esta nueva experiencia Muchas gracias Por favor Gracias a ti ¿Qué tal estás? ¿Cómo habéis vivido? Por allí La llegada de Iniesta Yo personalmente No voy a esconder Las emociones Como que aquí en español Lo que es Que significa Andrés Para nosotros A nivel futbolístico Y todo Que han hecho Por el fútbol español Pues lógicamente Es un honor Y un orgullo Enorme De poder compartir Ahora vestuario Con él También Aprender De él Y aportar También Básicamente Dime ¿Cómo fue ese momento En el que Tú te enteras Que anda Hemos fechado a Iniesta Voy a trabajar Con Iniesta ¿Quién te lo notifica? ¿Y a quién es A la primera persona Que llamas Para decirle Que se viene Iniesta? Pues La historia Pues muy curiosa Yo cuando Yo estaba reunido En Madrid Hace como Cinco semanas Sí Y estaba reunido Con un expresidente mío De Arabia Saudí Que había comprado Ahora un club Que tenía un proyecto Y ahí me llaman De Emiratos Para Para incorporarme Pero en tres días Yo estaba un viernes Un sábado En Madrid El lunes Ya tenía que coger el vuelo Luego te la sé Para el martes Y de ahí Ya me incorporé A dos días más tarde A la pretemporada En Turquía Y ahí A unos Cuatro días Estando un domingo Por la mañana Desayunando Me llama Un grandísimo amigo También representante Que se llama Mira Y ya teníamos Hablado anteriormente De otras probabilidades De traerlo Pero nunca se ha andado Y yo digo ¿Quién me estás vacilando? Porque somos Porque somos Un grupo humilde Recién ascendido Muy buena gente Una calidad humana enorme Y unas instalaciones También Muy muy buenas Y claro En ese momento Yo no lo creo Lógicamente Porque Estaba Lo del Inter Miami Y todo Y bueno Y de ahí Ya empecé O ya Hablé con O hablamos con Joel Que es el Represante De Andrés Una llamada Y ahí dijo Hostia Se nota que no Soy de Andalucía Con el acento No No se te quita Por mucho que estés fuera Y de ahí Pues es la realidad Y entonces claro Yo soy En mi campo Yo me gusta Pues ser alegre Pero trabajar Profesional Lógicamente Muy Cuando hay que trabajar Se trabaja A más de 100% Y cuando Hay que tener Buen rollo Bueno Bromas Pues bien Entonces claro Yo le voy al míster Y le digo Mira Míster Lo que le voy a decir No es ninguna Broma Ni ningún vacile Ni nada ¿Qué le parece Si podemos tener A Andrés Iniesta Al club? ¿Qué dijo? Dice Yo aquí En inglés Me está vacilando Y claro Tardamos Como ya Ha sido Dos o tres días Intentar Convercer Lo que es verdad Luego Andrés dio Mucho de su parte También Que Que es una persona Enorme Una cosa Es lo que se escucha Lo que se ve De fuera Pero cuando lo conoces En persona Un Más que un 10 Un ejemplo A nivel Fulístico De persona Una grandeza Un Impresionante Tú En el primer contacto En estos primeros contactos Que has tenido con él Hombre Él siempre ha dicho Que Bueno Estos días Ha dicho Que se iba por El proyecto Que había Porque además Tú lo estabas diciendo Ahora Lo de Inter Miami Fíjate Lo atractivo Que puede ser Ir allí Con quien se va a encontrar Ir a Arabia Saudí Con la cantidad De dinero Que se está Pagando A los jugadores Que ya están En el tramo final De su contrato Pero aquí va Como tú decías Un equipo más humilde Recién ascendido Y evidentemente Hay que creer a Iniesta Cuando dice Yo voy a ir Por el proyecto deportivo Que me han planteado Exactamente Lo que él decía Hoy también En su presentación Y eso vuelve A demostrar la grandeza Que es él De querer formar Darle formación A los jugadores Aportar A hacer algo único También Que eso es muy importante Porque Digamos aquí Hay una capacidad enorme Dentro del club Las instalaciones Ya he estado En clubes grandes Por ejemplo Al Nasa Que compartir Estuario con Álvaro Negredo Lo pueda asegurar Ni ellos Tienen las instalaciones Que tenemos nosotros Y estamos hablando De la Nasa Que puede ser Como un Real Madrid Ahí Claro Ahora Lo que queremos Aprovechar Y con todo el proyecto Y lo que es Andrés A nivel mundial Con todo Que ha ganado Con todo Que ha sido Y lo que él Quiera hacer Eso demuestra Vuelvo a repetir Su grandeza También Que evidentemente Digo que le atrae El proyecto deportivo Que no le van a pagar En cromos Que le van a pagar En dinero Evidentemente Y además le van a pagar bien Que la gente sepa También eso Que no es solo Cuestión de una cosa Sino que evidentemente Pones todo en la balanza Y va saliendo Una decisión Como la que ha tomado Ahora mismo Iniesta Ahora le dejo a Palacio Que seguro que tiene Alguna cuestión Pero ¿Qué se va a encontrar Iniesta? No solo en el club Sino sobre todo En el fútbol De Emiratos Árabes ¿Qué se va a encontrar allí? Hombre El fichaje de Andrés No es solamente Para nuestro club Es todo el país Claro Todo va a cambiar Todos se van a beneficiar El fútbol Ahora Todo el mundo Nos está mirando Hay una presión Positiva En ese aspecto También Y no es solamente Arabia Saudí Por los fichajes Que han hecho Ahora Nadie Antes del fichaje De Andrés Podría haber imaginado Que quizás Leo Messi Podría venir Y todo Todo eso Influye Ahora Al nivel Futbolístico Lógicamente Aún No está Como al nivel De que puede ser Arabia Saudí Que es lógico Es normal Porque también Son menos equipos Pero es un nivel exigente Es un nivel exigente No es una liga Que vienes a pasear Y él lo sabe Y va a cumplir Y lo tiene claro Tú llegaste Después de Formarte En las categorías Inferiores Del Celta De Vigo De estar en el Fútbol gallego Marchaste también Para Estados Unidos Pero Llegaste a Arabia Saudí En 2014 Al Nasser Como contabas Tú de primera mano Nos puedes contar Porque has estado En varios clubes De la liga Saudí Porque este cambio Y si a ti Te ha sorprendido También Este cambio Esta fuerte inversión Que están haciendo Ya no solo Por talentos En declive Digamos O jugadores Ya con el final De su carrera Sino también Lo hemos visto Hoy mismo Ha fichado Al Liglal Creo que ha sido Al Agli A Franquesie No sé Si te ha sorprendido Que directamente Inviertan mucho dinero En el fútbol Ahora mismo Sorprendido Realmente No Yo siempre dije En su momento Cuando llegué La primera vez A Arabia Saudí Que no es un país De retiro Ya en su momento No era como Qatar O incluso Emiratos Porque el nivel De exigencia En esa liga Ya en su momento Era la mejor liga Asiática Claro Ahora lógicamente El fútbol Le evoluciona El fútbol Ha cambiado mucho Se hace Mucho más inversión Pero nunca ha sido Un país de retiro Para los jugadores Y ahí están Los nombres También Que cuando se escuchaba De fichar jugadores Posterior de 35 Pues en su caso Era Qatar Pero a Arabia Saudí En ese caso no Nos tiene que explicar Cómo es eso De ganar Un doblete Liga y Copa En Maldivas Eso es espectacular Yo cuando lo he leído Digo Primero cómo se ocurre eso Y luego ganarlo ahí Y ser Y he visto Cómo le mantellaban Incluso los jugadores Súper querido Miguel Allí Yo creo que fue Una de las experiencias Más bonitas Que he tenido Aparte de estos días Que yo me acuerdo Cuando llego Llamo al repre Que me ha traído Por el contacto Que tuvimos Primero llego a mal Y luego dos horas En avión Porque era en el sur En la torre El sur de Tinnadu Y digo Pues voy a conocer la isla Y en diez minutos La he recorrido Y lo llamo Y le digo José, yo creo Aquí no puedo estar Porque las condiciones No eran Las mejores Y estaba a punto De volver De devolverme Pero luego Al día siguiente Cuando te aparecen Más de 52 jugadores Que te vienen Que es verdad De todos los lados De un barco Para poder internar Para poder que los veas Escoger Para empezar la liga Empezar el campeonato Y el cariño Que te presentan Y el respeto Dice, hostia Y ahí mi mujer También me ha ayudado Y dijo Pues mira El cariño Y el que Lo tienes que devolver Entonces tú también Te ves como un embajador Del fútbol español Porque a veces Los que estamos fuera Nos olvidamos Que no somos La única No somos una persona Representamos a todos Para bien Y para mal Tal cual Porque te van a decir Pues el español O el gallego Como se quiera llamar Pero al fin y al cabo Él es el español Entonces Asumes una responsabilidad Que yo siempre quise Asumir Para bien Miguel Grandes experiencias Las que has vivido Y grandes experiencias Las que te vienen por delante Una más Con esta llegada De Andrés Iniesta Si te parece Miguel Hablamos dentro De unos meses Para que nos cuentes Ya pasado el tiempo Cómo ha sido el impacto La adaptación Y un poquito Cómo van las cosas ¿Te parece? Pues yo Encantado Yo espero Sigue estando aquí Ya sabemos que el fútbol Da muchas vueltas También es verdad Esperemos Tocamos madera Para que también vaya todo bien Miguel Álvarez Mil gracias Por habernos atendido En el día de hoy Que vaya todo fenomenal Y lo dicho Hablamos en el futuro Vale, cuídate Muchas gracias Muchas gracias Gracias Palacio Un abrazo Y hablamos también Del mundial femenino De fútbol Estamos a algo más De 24 horas De que disputemos Ese partido De cuartos de final A las 3 de la mañana En la madrugada Del jueves al viernes Horario español 3 de la mañana Contra Países Bajos Sonia Luz ¿Qué tal? Muy buenas Hola Iago Buenos días Ya desde el campo De entrenamiento De la selección Que está cerquita De saltar A hacer esa última prueba Antes del partido Contra Países Bajos Te puedo contar Ya sabes Lo hemos contado Alguna vez en el larguero Que estamos pared con pared Con el gimnasio De las internacionales Se oye música Como siempre Además de la que te gusta a ti El reggaetón bueno Bueno Hay buen ambiente Es broma Es broma Iago Hay buen ambiente Se oyen aplausos Se oyen risas Enseguida saltarán El día La verdad no acompaña Lluvia y fresquito En Wellington Pero ya lo decías Últimas horas Antes de ese choque Histórico Contra Países Bajos Tú soy más de Sonorama Y esas cosas Ya lo sé Pero te podré vacilar Un poquito Con el tema música A mí es que me gusta La música ¿Sabes? Esa es la gran diferencia Otro debate Más profundo Sí, sí Amalia Fra ¿Qué tal? Buenas noches Hola buenas Iago ¿Qué tal? Guille Casquero ¿Qué tal? Muy buenas noches Ahora ya me escucha Guille ¿Qué tal estás Guille? Muy buenas ¿Qué tal Iago? Muy buenas ¿Qué esperáis? Sobre todo Lo comentamos el otro día Un poco por encima Mañana también Hablaremos más en profundidad Sobre ese partido Que tendremos en unas horitas Por delante Pero Quille ¿Qué esperas? De la selección española Y sobre todo Vimos una pequeña revolución En el partido contra Suiza Después de lo que había sucedido Contra Japón ¿Qué esperas tú Para ese partido de cuartos? Pues seguramente Una mejor versión Porque la selección Otra cosa no Pero exigente es un rato Y autoexigente Y ambiciosa es mucho Veo un besuario Cada vez mejor Que encuentra la mejor versión En el fútbol Que encuentra la mejor versión defensiva También más vertical Más rápida La vimos en octavos de final Frente a Suiza Y creo que quieren hacer Más historia De la que han hecho hasta ahora O sea que Espero todavía La mejor versión de España Aunque Suiza Contra Suiza Ya vimos una gran versión Que nos vale para competir Y para llegar Por qué no a la final Amalia ¿Tú qué esperas? Pues un poco En la misma línea que Guille Pero es verdad Que yo creo que este rival Nos va a exigir mucho más Va a ser un partido Mucho más reñido Además juegan un poco Al estilo España Va a ser difícil Que tengamos tanto dominio Como lo tuvimos Ante Suiza Entonces bueno Yo creo que va a ser Un partido bonito Digno de unos cuartos de final Y que esperemos Que la selección Pueda hacer su mejor versión Es que hay que tener en cuenta Guille Por si alguien no lo sabe Que esta selección Es subcampeona del mundo Países Bajos Y que está siendo Desde mi punto de vista Una de las selecciones Que mejor está jugando En este Mundial Y que mejor nivel Está dando O que menos dudas Está dejando Sí, está en el top Seguramente de las que mejor juegan Y sobre todo Para mí es arriba En la pirámide De las que mejor compiten La selección de Junkers De Países Bajos Para mí es la selección Que mejor compite Que menos cara Le pierde al partido Durante muchos minutos Es una selección Muy difícil De penetrar De hacerle daño En defensa La verdad Que con Van Don En portería Además tiene un seguro Bajo palos Creo que es muy difícil Hacerle daño Dominarle Romper el centro del campo Con Van Don Que no va a jugar Con Groen Y con Rort Se hacen fuerte Ahí Creo que la selección Tiene un reto Muy importante Yo estoy ilusionado Porque creo que Del partido Países Bajos Y España Sale un rival Muy fuerte En semifinales Que sin duda Puede ser favorito Incluso en las semis Amalia Que ver Que Países Bajos Tenemos delante Es cierto que España Tiene que estar A un nivel muy alto Porque Países Bajos Es una de las selecciones Más tops del mundo Pero creo que Se le puede plantar cara A esta selección De Países Bajos Por supuesto A ver Yo creo que España Tiene el talento suficiente Como plantarle cara A cualquier selección Que está en este mundial Me llama a mi la atención Una cosa Me gusta mucho El centro del campo De Holanda Y me gusta mucho El centro del campo De España Entonces creo que Va a ser una buena lucha La que van a tener Aitana Bonmaty Y Rott Y va a ser bonito Porque a las dos Les gusta tener ese protagonismo Les gusta llevar el ritmo Del partido Y a ver quién sale Victoriosa de esa lucha En el centro del campo Mañana ¿Qué partido esperamos? Guille Un partido en plan Pocos goles Posesiones largas Más tema controlado O más ocasiones Correcalles Goles ¿Tú qué prevés? Pues mira En la previa frente a Japón En el tercer partido De fase de grupos Ikeda nos hizo un farol de póker Diciendo que le quería Quitar el balón A la selección Para después hacer Otro partido totalmente diferente Va a hablar dentro de un ratito En el estadio regional De Wellington Jonker Entrenador neerlandés Y yo creo que Si Países Bajos De verdad Y ya sabéis No os fiéis De lo que diga No, no, no Hay que poner todo en cuarentena Totalmente En la sala de prensa Del mundial Aquí todo el mundo Yago se guarda Las cartas hasta el final Pero sí Yo creo que Países Bajos Sí va a plantear un partido Para ir de tú a tú A la selección española Va a ser muy interesante Dos cosas Lo primero Ver si una España Asfixiada por la presión del rival De verdad Una presión arriba fuerte Puede sacar el balón Con la Yacodina Con Irene Paredes Con el equipo centrado En hacer una buena versión En fase inicial Y sobre todo Ver si una España A la que le plantan cara arriba Puede marcar diferencias arriba Con Salma Parayuelo Con Atenea Con Alba Redondo Por ahí también Puede ser una ventaja Muy importante para la selección Amalia ¿Tú qué partido esperas? A ver Yo no creo que vaya a dar la sorpresa Como fue Japón O como fue Ikeda Y nos planteen Y nos regalen el balón Yo creo que lo van a querer tener Lo van a luchar a España Y además Lo que más miedo me da Es el físico que tienen Estas jugadoras Son muy rápidas Son muy buenas Es que incluso Liki Martens Que en España Fue medio descartada Por el Barça Yo la veo a un nivel Brutal en el Mundial Entonces yo creo que Nos pueden hacer mucho daño Como nos hizo Japón En las jugadas arriba Y en el ataque De todas maneras No sé si estáis de acuerdo conmigo Está siendo un Mundial Raro Extraño Están pasando cosas Están quedando muchas selecciones Por el camino Y a mí eso ¿Qué quieres que te diga? Creo que campeona del mundo Solo queda Japón A estas alturas de temporada Que haya sido campeona del mundo No sé si me equivoco Pero creo que solo queda Japón Yo veo a España Con opciones Y más teniendo en cuenta Que es un Mundial En el que están pasando muchas cosas Sí, por supuesto Pero tiene mucho que ver también Que cada vez las selecciones Son más iguales Físicamente Técnicamente no Porque por ejemplo España yo creo que está A un nivel superior Pero luego llega una selección física Como Francia Y con jugadoras muy potentes O como es Suecia Y te ponen apuros Porque esas jugadoras Tienen mucho más físico Que tienen las nuestras Y eso que en esto Hemos mejorado muchísimo Del pasado ahora Pero bueno Pues yo creo que Cada vez es más competido El fútbol femenino Eso es una alegría Porque ya hasta Estados Unidos O Alemania La superpotencia de Europa Sufren y se han quedado de fuera ¿Diye? Totalmente Si hablamos de unos jugadores En los cuartos de final En 2019 había otras selecciones Solo 4 de 8 repiten En los cuartos de final De ese Mundial Yago quedan fuera En potencias internacionales Como Alemania Que fueran fase de grupos Y como Estados Unidos Que perdió la tanda de penaltis Y creo que parafraseó A Jorge Vilda Cuando dijo Que lo físico En el empate físico En la exigencia física Lo que marca la diferencia Es el talento Y eso lo tiene España Y ahí tiene que hacer Verse la selección española Que es mejor Futbolísticamente Tácticamente Y sobre todo En talento Tenemos jugadoras de calidad A Itanao Mati Está enchufadísima Jenny Hermoso llega En un gran momento De forma al Mundial Y creo que ahí Podemos marcar la diferencia El talento tiene que Digamos Hacerse diferencial En una matada táctica Y técnica Y sobre todo de físico Toca mojarse Amalia ¿Cómo va a quedar El partido de mañana? Y MVP Del equipo español ¿Quién va a ser La jugadora diferencial? Pues MVP Venga Es que siempre es Aitana Entonces voy a cambiar Voy a decir a Jenny Vale Un partido muy de Jenny este Y voy a decir Tengo que decir resultado ¿No? Sí Hombre Hombre No te obligamos Solo si quieres No, no, no Sí, sí Lo digo Yo creo que vamos a ir A la prórroga Bien Con emoción Nos encanta hacer crónicas Para hacer trasnochar A la peña por aquí ¿No? Venga va Claro, claro Ya casi es que se despierte La gente y lo veo Álvaro Benito ¿Qué tal? Buenas noches Saludos cordiales ¿Qué te parece por ahí Que ir en prórroga Como se nota que no están aquí A las 3 de la mañana Para hacer el partido Tenga cuidado José Luis Astre Que igual empiezo hoy por hoy Un poquito más tarde Sí, sí Solo digo eso Apalia, perdona Que te he cortado Bueno Digo un 1-1 Y luego en la prórroga Marca Jenny Vale Fenomenal Y nos da el paseo Pues yo me tiro muy a la piscina Yo creo que gana España 2-0 En 90 minutos Que Álvaro seguro Le va a gustar un poquito más Y yo es que no quiero ser original Creo que la mejor jugadora De España está clarísima Ha llegado a este Mundial Para ser jugadora impresionante Para mostrar al mundo Su fútbol Creo que Aitana Bonmatí Será y está siendo La MVP del Mundial de España Sin ningún tipo de duda Sale la primera a entrenar Es la primera En hablar con las jugadoras Cuando todo va mal Lo vimos en el partido Frente a Japón Y es la primera Que marca diferencias Cuando todo va bien Amalia Guille Gracias a los dos Un abrazo Un abrazo Pasadme con Sonia Dejadle el pinganillo Bueno, mientras tanto Cuento mañana 3-10 de la mañana Carrusel Sonia Hombre, claro que sí España va a volar a Oakland La noche del partido ¿Vale? Pase lo que pase España vuela a Oakland Oakland es la sede De las semifinales Va a pitar Stephanie Frapar La francesa Lo que es una garantía En el arbitraje Se espera lleno En el regional de Wellington Y se espera también Que haya goleada En la grada De Holanda De Países Bajos A España Porque la marea naranja Se mueve a todos los sitios Pase lo que pase Vamos a contar un láser Y pase lo que pase Esperemos que sea el pase A semifinales de España Yago Esta gente tiene mucha pasta También, ¿eh? Porque le veo en todos los deportes En todos los lados Siguiendo a todo el mundo O sea, que es impresionante Mucha pasta Impresionante Con Verstappen Y también lo mismo Que van por todos los circuitos Llenando Poca vergüenza, hombre En fin Gracias, Luz Hasta mañana Un besito fuerte, chao Contamos justo la previa A las 3 menos 10 Carrusel Y durante el arguero También haremos la última hora Si llega del viaje Narra Talavera Con Jade Boho Con Luz Cortés Con Fermín Suárez Y con Itorralde González Que dice que va a estar En el micrófono Donde me siento ahora mismo Hombre Pues mira que bien En 5 minutos Arranca Carlos Alcaraz Su primer partido oficial ATP A nivel ATP Después de haber ganado Wimbledon Juega contra Ben Shelton Contra un estadounidense Que tiene 20 años Número 41 del mundo Ojito con este chaval Llegó a cuartos de final En el Open de Australia Es un chaval que saca Con mucha facilidad 230 kilómetros por hora O sea Un servicio increíble Se mueve un poquito mal de fondo Pero es el tenista Que yo creo que va a ser Top 10 Más pronto que tarde Va a jugar en Toronto Y Davidovich ha ganado a Isverev Así que buenas noticias ¿Es tipo así grande Sacador Rodic De ese rollo? Es tipo Rodic Pero a ver No es Isner Es más Rodic que Isner O sea fíjate que Isner Era mucho más alto Que Andy Rodic Así que ese es el rival De Alcaraz en Toronto Ha ganado Davidovich Que va a jugar mañana Contra Kasper Ruth En la Raider Cup Hoy se ha hecho oficial Que John Ram Va a estar Pues que mínimo Si es el mejor europeo Hombre por favor Como me dice Héctor González Y del Atleti Club Efectivamente Es el león de barrica Y es uno de los únicos Tres europeos Que en realidad Están en el top Hoy ha confirmado El equipo europeo De la Raider Cup Que va a estar Rony McIlroy Y John Ram Una Raider que sabe disputar En Roma Buen sitio En Roma En el Trastevere Vamos a escuchar Este sonido Es Pau Gasol Maravilloso inglés Que tiene que traducirlo Dice Me gustaría que me recordaran Como un jugador Que jugó De la manera correcta Que jugó duro Para ganar Y que tomó Las decisiones correctas En la cancha Esta semana Noche del sábado El domingo Va a ingresar En el Hall of Fame De la NBA Y ya no sé Que le queda A Pau Gasol Pero sabes Lo que creo además Con Pau Gasol Que lo ha hecho muy bien Dentro de la cancha Y fuera Que es casi más importante Efectivamente Ha tenido cabeza Para hacerlo bien También fuera de la cancha Un gran embajador Del deporte español Y por último Me dice José Adel Palacio Que Edinson Camani Exia del Valencia Está debutando ahora mismo Con Boca Juniors Boca ¿Y qué? ¿Cómo va Boca? ¿Cómo vamos? Ah, empieza a las dos Vuelta contra Nacional En la bombonera Buen sitio Queda una hora y tres minutos Para que arranquen Venga, dale Lo mejor del día Hola Paula Jiménez ¿Qué tal? Muy buenas Hola Yago ¿Qué tal? ¿Te has hidratado bien? ¿Y eso? Sí, ya está Qué calor hay que hidratarse Una pregunta ¿Tú eras muy bueno Tirando penaltis? No era bueno en general En nada Pero no Te traigo uno Que está tirado regular Por decir algo Ha sido la primera ronda De la Carabao Cup En la tanda de penaltis Entre el Bradford Y el Accrington El delantero se resbala Justo al golpear el balón Y provoca que el esférico Se dirija a la portería Muy despacio Y va tan despacio Que al portero Le da tiempo A corregir su trayectoria Levantarse y desviarlo Por favor Que los oyentes aprecien La celebración A dos tiempos de la grada Mientras lo vemos En el streaming Ahí está Ahí va Se resbala ¡Ay Dios! Por favor Bueno, bueno Aparte que yo creo Que el golpeo ya Es hasta ilegal Porque creo que lo golpea Dos veces Sí, sí La verdad es que Ni siquiera hubiese valido Pero bueno Es la celebración de la grada Le da dos veces Le da como una pierna Y se golpea en la otra Y segundo grito Madre mía Sí, sí En fin Yo así no los he tirado Así los tirabas tú Ya te lo digo Lo sabemos Yo así no los he tirado Pero bueno Gracias Paula ¿Qué has hecho hoy con Ricky? Por cierto No puedo decirlo No puedo decirlo Vale, vale Mejor vamos a dejarlo ahí Que luego todo se sabe Gracias Paula Gracias Álvaro Chao Nosotros nos vamos Mañana estaremos por aquí Será pues como siempre A las once y media en el larguero Hasta mañana Adiós El larguero Diago de Vega Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma de audio favorita Cadena SER La radio